Dos personas heridas dejó el choque entre una camioneta y un trailer este miércoles sobre el kilómetro 70 de la autopista Valle Río Verde en Ciudad Valle, es muy cerca del ejido La Pitaya. El percance sucedió alrededor de las 6.49 de la mañana cuando el tractocamión de doble remolque, que era cargado con cemento, era conducido por Saulo Rodríguez Villaseñor, de 45 años de edad, con domicilio en el estado de Aguascalientes. Transitaba velozmente con rumbo a esta ciudad, pero al llegar al citado sector, presuntamente el operador se quedó dormido sobre el volante y chocó contra una camioneta que era guiada por Hugo Nieto Márquez, de 38 años de edad, radicado en la colonia Bellavista, en Ciudad Valles. Producto del choque, ambos operadores resultaron lesionados y fueron auxiliados por los socorristas de la Cruz Roja, quienes los trasladaron en una ambulancia hasta un hospital. Oficiales de la Guardia Nacional División Carreteras tomaron conocimiento del accidente y ordenaron que las dos unidades fueran remolcadas a una pensión. Con información de Rolando Pérez, el Mañana Multimedios.